Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. Seguramente en algún momento de su vida, alguno de ustedes tuvo gastos hormiga. ¿Qué son estos? Son esas pequeñas fugas que si las sumamos, la verdad es que es una buena ganita. Yo en esta cuarentena, ya saben que no podemos estar saliendo de casa, al menos no diario, solamente pues por cosas que realmente necesitemos, me di cuenta de todo lo que me he ahorrado. Así que no se mueven de ahí y les voy a platicar. Amigos, ayer tuve que salir para hacer unos trámites y bueno, se me antojaba una Coca-Cola super fría, gol para esa marca y también un cafecito y entonces bueno, me bajé a una tienda de conveniencia rapidísimo, bien protegida con mi tapabocas, ponerme gel en la entrada y demás. Y bueno, pues mi cuenta amigos fue de ciento y pico pesos mexicanos, casi doscientos pesos. ¿Por qué? Pues porque no nada más compré eso que tenía antojos y no, también las galletitas, que unos cacahuates, que unas papitas, según para tenerlas guardaditas y así en algún momento que tuviera algún antojito, pues me las comía. Pero ayer casi me terminé todo amigos, pero bueno. ¿A qué voy con todo esto? Que me puse a pensar, híjole, salí nada más un ratito y todo lo que me gasté. Y entonces empecé a anotar en una libretita y dije, a ver, ¿cuáles eran mis gastos antes de esta cuarentena? Todos los días amigos, me comprueba un café en la calle. A veces eran de los Starbucks de setenta y cinco pesos y otras veces del OXO, que me costaban creo que veintidós o veintiséis pesos. Pero eran todos los días. De Starbucks como tres veces a la semana y los días restantes, pues del OXO, pues para no gastar tanto amigos. Pero aún así, pues era una lanita, pero no nos damos cuenta, ¿cierto? Porque dices, bueno, setenta y tantos o veintitantos pesos diario. Pues no es mucho, pero si sumamos, les repito, es una lanota amigos. Y además, yo tengo la mala costumbre, por ejemplo, aquí abajito tenemos una tienda, casi en la esquina. Y cuando le digo Andy, ahorita vengo y voy por tortillas, pues resulta que no nada más compro para Andy, otra para mí y tal vez una para el poli que está acá abajo cuidándonos en recepción. Y entonces, bueno, que las galletitas también, un chocolatito, unas papitas y la cuenta, pues ya es bastante grande. Cuando mando a Andy, sí me ahorro, porque le digo Andy, ten aquí este dinero para que compre esta cosa y nada más compra eso. Pero cuando yo voy, amigos, la verdad, sí es una gran lana la que me gasto. Estaba haciendo cuentas también, por ejemplo, Andy y yo acostumbrábamos a ir al cine por lo menos una vez a la quincena. Y llegamos ahí, no recuerdo en qué ocasión, dos veces a la semana, amigos, porque se estrenaron dos películas que teníamos muchísimas ganas de verlas. Entonces, cuando íbamos al cine, pues el combo que comprábamos que eran dos hot dogs, unas palomitas grandes, dos refrescos y un chocolate, eran doscientos y pico, casi trescientos pesos en ese combo. Luego, no nada más era ese gasto cuando íbamos al cine, porque a veces nos íbamos mucho antes y entonces pasábamos a la comida rápida, comíamos y de todas maneras, ese combo que les digo, lo comprábamos en el cine porque yo no puedo ver películas en el cine. No sé qué calidad de salchicha metan, pero la verdad es que me encantan. Otros gastos que me he ahorrado bastante y eso sí no me encanta, amigos, pero bueno, de todas maneras digo, ay, me ahorré tanta ganita y está genial. Por ejemplo, pues mi tinte, yo no me lo sé pintar sola. He visto muchos tutoriales aquí en YouTube, pero como mi cabello tiene mechitas, siento que me las taparía de más. Lo que estoy haciendo ahorita es usar, ya saben, ese spray que ya les subí en un video, que es para, creo que veintitantas aplicaciones y que cuando me baño se quitan. Entonces, es lo único que hago para cubrirme un poquito las canas, pues nada más de aquí, amigos. Y eso nada más para hacer videos, porque cuando ando en casa no uso ese botecito, ese tinte. También mi manicure que está, vean nada más, horrible mis uñas, el pedicure. Entonces, pues es una lanita que me he ahorrado. También tenía la costumbre, cuando vivía en mi otra casa con todos mis hijos y ahorita que nada más estoy aquí con Andy, de gastar, pedíamos taquitos o íbamos a la taquería. Ustedes saben que me encantan los tacos del pastor y más o menos eran como dos veces a la semana que ya sea que íbamos a la taquería o pedíamos para que nos los llevaran a la casa. También era una buena lana, hamburguesas. Y también tengo la costumbre de ponerme de acuerdo con mi hermana Noemí y vernos una vez a la semana para desayunar en un restaurante que está aquí cerquita. Y entonces también ya era mucha lanita, amigos, la propina y también pagar, por ejemplo, propinas en restaurantes. Y luego, por ejemplo, cuando iba al supermercado, amigos, también trataba de comprar lo que llevaba en mi lista, pero siempre me salía. Porque voy recorriendo pasillo por pasillo porque esas tiendas tienen una estrategia buenísima. Podemos conocer la tienda de pe a par, pero de repente vamos y resulta que lo que estaba en un pasillo ya no está ahí. Lo pusieron en otro y lo que estaba arriba está abajo y así. Entonces tengo que estar recorriendo pasillitos y digo, ay, me hacía falta este. Y voy echando en el carrito, amigos. Por eso me conviene cuando hago una lista y mando a Andy porque él se enfoca nada más en eso y es lo único que me trae. O sea, caso algo que se me pasó a notar en la lista y entonces, bueno, él la compra. Entonces, ya cuando estoy formada en la caja, ya para pagar, pues ya saben que tienen ahí unos muebles con algunas golosinas, con las clásicas mentitas, chicles, etc. Y bueno, también tomo que el chocolatito, que los chicles, las pastillitas de menta y ya es un gasto más. Ahorita ya no se estila darles propina a Cerillitos porque no están trabajando, amigos, por lo mismo de la cuarentena. Pero antes también era la propina para el señor que nos ayudaba, pues a guardar las cosas en las bolsas. Scott, aquí les llamamos en México Cerillitos. Y también el estacionamiento y luego el viene, viene. Y casi siempre una vez a la semana, cuando iba al súper, pues me estacionaba y de repente los chicos que lavan carros, le lavo la camioneta o le lavo el carro. Y entonces también yo decía, pues que lo laven, de todas maneras voy a hacer un poquito de tiempo comprando las cosas y cuando salga mi camioneta ya va a estar limpia. Pues también era una lana, amigos, no me acuerdo si me cobran 60 o 70 pesos por lavada. Y luego el viene, viene, también ahí está. Son las personas que te dicen, por eso les llamamos así, porque te dicen, viene, viene con un silbatito y te vas echando en reversa. O sea, no importa que tengas tu cámara en tu camioneta o en tu carro, de todas maneras ellos siempre te están echando aguas, como decimos, o viene, viene, o avisando. Y también ya es otra propinita. Entonces esas son las fugas, amigos, los gastos hormiga, que sin querer te vas dando cuenta que ya fueron 10 pesitos de propina del viene, viene, 20 pesos o 10 pesos. La verdad es que yo se acostumbro a darles 20 pesos a las personas de la tercera edad que están en el supermercado y te ayudan a empaquetar o a guardar las cosas. Porque he visto personas que nada más les dan 50 centavos o un peso y la verdad siento horrible porque son personas ya grandes que están en su casa aburridos, deprimidos. Entonces tratan de hacer algo de provecho y se emplean en ese tipo de trabajos. Entonces yo sí les doy 20 pesos, amigos, no importa si mi compra es chiquita o grande. Por favor, ayuden a esas personas, se lo merecen, son súper amables. Me encanta verlos todos arregladitos y son bien agradecidos, amigos, de verdad. También, por ejemplo, en época de calor están vendiendo en la calle, en las avenidas refrescos, botellas de agua, o simplemente te estacionas en alguna parte, te bajas a una tienda de conveniencia y te compras tu botella de agua o tu envase, tu refresco o lo que sea. Entonces son muchos gastitos hormiga. Normalmente cuando compramos un café, pues también son las galletitas y si vas, por ejemplo, a un Starbucks, pues te compras tu café y también algún bocadillo o algo así. En fin, que me he dado cuenta que este tiempo que he estado encerradita, sí me he ahorrado bastante dinero, amigos. La gasolina, aunque no sea un gasto hormiga, es un gasto necesario, pero muchas veces, por ejemplo, donde vivía antes, pues no teníamos una tienda cerquita. Entonces, sí una tienda dentro del fraccionamiento, pero no me quedaba cerca y a fuerza teníamos que usar la camioneta. Y para, aunque sea para que fuera una cosa chiquita que se nos había olvidado para preparar la comida, pues ya era un gasto de gasolina, amigos, ¿no? Ahí sí considero que era, pues, un gasto hormiga por no haber anotado en mi lista, pues, todo lo que necesitaba. Pero, en fin, hay muchos gastos hormiga que, les repito, los hacemos sin darnos cuenta. Y al final de cuentas, cuando vamos sumando, dices, no es posible, todo esto gastaba. Hay maneras de ahorrar, por ejemplo, ahora que termine esta cuarentena, pues no me voy a quedar con las ganas de repente comprarme mi café de Starbucks, que les he dicho que mi favorito es el de menta, de moca con menta y crema batida, caliente o frío. Me encanta, amigos, y el de canela de Loxo. Entonces, son cafecitos que me gustan, aunque prefiero, por ejemplo, aquí en casa, el café americano, calientito, sin nada de azúcar ni crema. Entonces, lo que voy a hacer, terminando esta cuarentena, pues, es poner mi café en un termo. Y ya, por ejemplo, una vez a la semana, sí danme mis gustitos de comprarme mis galletitas y mi cafecito, porque tampoco se trata de sacrificarnos o de dejar de disfrutar las cosas que nos gustan, pero no hacerlas diario, 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 amigos. Porque yo de repente decía, ay, agarré un billete de 500 pesos y ya no me sobró casi nada. Mi suegra que en paz descanse siempre decía, cada que agarramos, tomamos un billete grande. El de mil es el billete más grande que tenemos en México, pero en ese tiempo era el de 200 pesos. Y decía mi suegra, se me va como agua. Y sí es cierto, ¿por qué? No sé, amigos. Hay que llevar el dinero justo cuando vamos de compras y así no vamos a meter al carrito cosas de más o estar gastando en cosas que ni necesitamos, ¿no creen? Igual, por ejemplo, las botellitas de agua sabemos que contaminan mucho. Podemos tener unas, ya compramos agua embotellada y bueno, pues normalmente tenemos garrafones de agua en casa. Pues llenarla, amigos, incluso le podemos, no sé, agregar unas botitas de limón o algo así, aunque no le pongan azúcar para darle un poquito de sabor. Y bueno, pues de esa manera nos estaríamos ahorrando dos cosas, dinero y contaminar, ¿no creen? Y así hay muchos gastitos que podríamos estar omitiendo y hacerlos muy de vez en cuando, porque si seguimos gastando así, amigos, entonces ese gasto hormiga se convierte, créanme, en un enorme hormiguero. Así que ahora sí, como decían en unos comerciales en la televisión, mucho ojo, amigos. Y bueno, hay que seguirnos cuidando, ya me lo voy a terminar todo esto. Y ¿saben qué sería buena idea? Que vayan anotando, por ejemplo, ahorita que están en casa y que hagan sus cuentas de cuál era su gasto hormiga. Decir, a ver, pues yo gastaba tanto en café, tanto en un snack, tanto en agüita, en refresco, en papitas. Y se van a dar cuenta de todo el gasto que hacían y que ahorita pues están ahorrando, ahora sí que, a fuerza. Pero al hacer esa cuenta, amigos, van a decir, híjole, todo lo que gastaba sin darme cuenta. Y también, ahora que termine la cuarentena, les paso este tip que yo voy a hacer, amigos. Si todos los días me tomaba un café, ya sea de Starbucks y del Oxxo, entonces en algún contenedor, en alguna alcancía, decir, a ver, me iba a gastar tanto en café, no lo voy a hacer, lo voy a echar en esta alcancía. Y también gastaba tanto en agua, lo voy a echar en la alcancía y me lo voy a ahorrar. Y así, todos los gastitos hormiga que tenían, decir, tampoco me voy a comprar mis papitas hoy y ese dinerito a la alcancía. Y cuando tengan que hacerlo, si tienen su antojo, no se queden con las ganas, amigos, pero sería una muy buena idea ir guardando ese dinerito que gastaban antes y cuando sumen, se van a dar cuenta de que es una buena lanita y lo pueden ocupar pues para comprarse algo que realmente necesiten. ¿Qué les parece? Y bueno, amigos, pues hasta aquí ya ha llegado este videín. ¿Qué les parece si les ha gustado el video? Pues que me regalen un like y si les gusta el contenido de mi canal, no el video, amigos, porque a lo mejor les gusta el video y se suscriben y después dejan de verlos porque no hay algo de su interés. Si les gusta el contenido de mi canal, entonces sí les voy a agradecer mucho que se suscriban y activan esa campanita para que YouTube les esté notificando cada vez que suba un video. A mis nuevos suscriptores, infinitas gracias por estar aquí y ser parte de mi familia YouTube y a mis suscriptores fieles, amigos, ya saben que los amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y que viven aquí en Merito, es para siempre. Les mando millones de besitos tronados, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.